Le quitan la soga a Gaby Spanik y ya está disponible. ¿Cómo así? Atención productores, la bella venezolana ya fue liberada por la televisora mexicana que la tenía atada a un contrato de varios años que le impedía trabajar en otras empresas. Ya tengo la carta de liberación, llegamos a un acuerdo muy amistoso, entonces todo súper bien y ahora ya sí puedo trabajar en la televisión, antes no podía. Guiar y dije bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?